El show acaba de reforzar el servicio de ginecología con dos nuevas especialistas contratadas, una cubana y otra gallega. Además, uno de los ginecólogos que estaba de baja ya se ha incorporado, estando previsto que se produzcan más altas esta misma semana, según el gerente del centro, José Luis Jiménez. Con todo, sigue siendo necesaria la ayuda de profesionales de otros hospitales para garantizar la asistencia a las 24 horas. Otro de los servicios del complesso hospitalario dourense que padecen la falta de profesionales, en este caso por falta de vocación, es urgencias, donde los médicos superan las 48 horas semanales. Por eso, dentro de la política de nuevas contrataciones que ha puesto en marcha la directiva del hospital para suplir las deficiencias de plantilla que presentan algunas áreas hospitalarias, está el reforzar esta unidad con más personal.